Hola, buenos días, estoy con Miguel Castellanos de REMAX y ahora estamos aquí con una experiencia de Francisco que le estoy ayudando a vender su casa y dice que va a comprar otra casa. ¿Qué piensa Francisco aquí del servicio de REMAX? Acérquese con confianza aquí, aquí no paga usted, no le paga. Bueno, yo estoy recomendando aquí con Miguel porque es una buena experiencia, es algo muy excelente y estoy bien contento con la ayuda que él nos está dando a nosotros. Les invito para que vengan con él y van a ver la diferencia que han tenido con alguien más y ahora con él. Claro, y lo bueno que miren, aquí es la oficina, mi oficina es su oficina y si quiere venir, la oficina la tenemos aquí en el Shopping Center de Vons, aquí en la Rancho Vista y la 30 en Palmdale, pero podemos vender donde sea, Catiro City, Calabazas, Orange County, Rossman, California City, Bakersfield, y no, Thousand Oats, Simi Valley, donde sea. Dale en una llamada a Miguel y van a ver la diferencia que, la experiencia y todo lo bueno. Todo lo bueno y el proceso de comprar una casa o vender una casa. Excelente. Ok, está bueno. Y dijo, pero dijo que me voy a dar cinco estrellas de Google. Sí, cinco estrellas, sí. ¿Cinco estrellas de dónde? Sí, en Google y en Instagram. Instagram. Ok, ya vieron eso. Vamos a hacer una oficina, pase el Francisco. Sí. Pase de aquí a la experiencia. Vamos a hacer una oficina y vamos para acá. Vamos a salir aquí. Y vamos a ir allá. Es tu oficina, es mi oficina, como siempre he dicho. Entonces, si quieren vender su casa, quieren comprar una, quieren comprar un terreno, para hacer una casa, con confianza les vamos a ayudar. Esa es mi oficina. Como campeón, como Kobe Bryant. ¿Sientas ahí? Sí. Aquí estamos. Esta es tu oficina, es mi oficina. Sí, así es. Aquí está. Sí. Ok, vamos a estar.